Si este vídeo es muy apoyado, convertiré este reto en una serie en este canal. Así que ya sabéis, dale like y comenta abajo cuál es el siguiente color con el que tengo que pintar el graffiti. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro reto, ya que sabéis que en este canal nos encantan los retos. Así que el reto de hoy básicamente consiste en hacer un graffiti solo y exclusivamente con materiales rojos. Así que ya sabéis que yo siempre, o casi siempre, pinto con rotuladores Touch 5. Así que para este vídeo pues voy a pintar solo con rotuladores Touch 5 de la marca Roja. Es decir, de todos estos, más o menos esta fila de aquí. Así que tengo aproximadamente 12 rotuladores de la gama de colores así rojos para realizar este graffiti. No sé si esto va a salir bien, no sé si va a salir mal, no tengo ni idea. Solo sé que hace un día estupendo ahí fuera en mi terraza, así que voy a coger mis materiales y voy a pintar fuera. Así que deseadme suerte y a ver cómo sale este graffiti totalmente con materiales rojos. Real love, now I see you, yeah you know I do, to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm a good guy. That I am fat, I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show. Yeah, somewhere that deep inside me. Real love, now I see you, yeah you know I do, to make it through the times we had. Real love, now I see you, yeah you know I do, to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm a good guy than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show. I'll be holding my breath, waiting for you to show. De fuera Porque estaba haciendo tal solano ahí fuera Que me estaba deslumendo y digo Yo aquí no puedo seguir pintando Porque entre la luz y el calor me va de aquí un soponcio Así que he vuelto aquí a mi querido y hermoso cuarto Que ya todos ustedes conocéis Y voy a seguir pintando este graffiti Pero antes quería enseñaros otro graffiti Que he estado pintando pero no he grabado La verdad es que creo que debería haberlo grabado Porque me está quedando muy muy guay Así que os voy a enseñar cómo va Ayer me llegó este blackbook nuevo que me he comprado Que es de la marca Canson Ahí lo podéis ver Me lo compré en Amazon Si os interesa os dejo el enlace en la descripción No me pagan por ello pero la verdad es que lo recomiendo Porque he hecho solo un graffiti Y es que me flipa la calidad de las hojas Y lo bien que se pinta y todo eso Por ahora el graffiti que llevo es este Es temática Pokémon Ahí podéis verlo No lo he terminado aún pero cuando lo termine Lo subiré a mi Instagram totalmente terminado Así que si quieres ver el resultado de este graffiti Que está quedando súper súper chulo Oye, sígueme a mi Instagram Te lo dejo por aquí abajo en la descripción Incluso aquí en pantalla Es arroba carca punto y t Así que ya sabes, no te lo pierdas Sígueme en mi Instagram para ver Muchos más graffiti y muchas más cositas Que no enseño por el canal Pero ahora sí, siguiendo con este vídeo Vamos a seguir pintando El graffiti de rojo Que por ahora va quedando muy guay Vamos a ver cómo termina esto ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora mismo acabo de terminar ya el graffiti La verdad es que ha sido un reto curioso Pero a la vez muy guay La verdad es que incluso teniendo 12 o 13 rotuladores De la misma gama Por así decirlo, ¿no? Más o menos todos rojos Pensaba que iban a ser un poquito más diferentes Unos de otros Pero cuando he visto el graffiti terminado Me he dado cuenta que realmente parece todo pintado Con el mismo rotulador Y es un poquito desastre Pero oye, yo creo que ha quedado medianamente bien No ha quedado súper horrible Entonces yo lo doy por aprobado Os lo enseño a vosotros Y ustedes decidís si ha quedado bien o ha quedado mal Aquí abajo en comentarios Pero antes de enseñarte el graffiti Ya sabéis que tengo que decir lo de siempre Lo que toca Que si te ha gustado este vídeo Recuerda dar un like por aquí abajo Que apoya muchísimo Tanto a mí como a este canal A seguir creciendo Y a motivarme más a hacer más vídeos Que te suscribas por un botoncito por aquí abajo Que dice suscribirse Que haces que no estás suscrito O sea, suscríbete ya Y así no te pierdes ningún vídeo mío Y hago cosas muy chulis Así que suscribirte y esas cosas Si ya te has suscrito Recuerda darle a la campanita por aquí abajo Para que te notifique cada vez que subo un vídeo Y cada vez que hago directos Que últimamente no estoy haciendo muchos Pero bueno Pero ya bueno Haré más pronto Y bueno Opina por aquí abajo en comentarios ¿Qué te parece? Oye, carca te ha quedado muy bien Te ha quedado una O si has probado este reto O lo quieres probar Esta vez ha sido el rojo ¿Cuál será el color siguiente? Coméntalo por aquí abajo en comentarios Bueno, ahora sí Ya me callo Os dejo con la parte del vídeo Que seguramente más os gusta La revelación del resultado del graffiti Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!